¿Qué pasa, picha loca? Estamos aquí de vuelta en Bedwars. Es algo que me habéis pedido mucho, chicos. Ahora mismo no estoy en directo ni nada, o sea, este vídeo lo estoy grabando simplemente para YouTube. Si me estás viendo esto, enhorabuena. Este vídeo es exclusivo para YouTube, pero recuerda que estoy haciendo directos todos los días en la plataforma morada, en la cual, pues, tienes el enlace aquí abajo en la descripción. Puedes dejar un buen like si te gustan los vídeos de Bedwars. Y nada, vamos a ver qué tal se notan las partiditas, la partida o lo que sea. Así que, nada, como me estás viendo ahora mismo, es una calidad exquisita de una webcam nueva que me he comprado, que realmente no es una webcam, es una cámara buena, es una buena cámara que me ha costado lo suyo y la estoy utilizando como webcam. Pero bueno, en fin, espero que os guste mucho la calidad nueva. Decidme en los comentarios qué tal se ve, no olvidéis dejarme el like, como digo. Y nada, vamos a ver qué tal se nota esto después de muchísimos meses y semanas y de todo sin jugar, madafakas, vamos para adentro. ¡Let's go! Bueno, pues ya estamos en la partidita, ya estamos metidos aquí en Bedwars, let's go. Ya sabéis, petad los likes, estoy en Twitch, todo eso que he dicho antes y nada. Pues si ya me sigues en Twitch y ya me estás viendo todos los días, deja un comentario diciendo Mago, te veo todos los días en Twitch, madafaka. Y yo sabré que me ves todos los días en Twitch, madafaka. En fin, no sé qué va a pasar en esta partida porque, bueno, hace mucho que no juego, no sé qué puede ocurrir. Estoy un poquito, pues, bastante inactivo del PvP del Minecraft, ¿no? Hace mucho tiempo que no juego PvP de Minecraft, pero bueno, vamos a ver porque creo que lo que es la esencia de ir a por las cosas y todo eso, o sea, me refiero de saber a dónde tengo que ir y dónde me tengo que mover, dónde tengo que llevar cuidado como el madafaka ese que está viniendo como un enfermo a matarme. Pues ya lo sabemos. A ver, puedo hacer esto y cuando salte... Creo que me ha visto ya. Se ha pillado espada de piedra. Además, me ha pegado ahí dos que creo que me va a matar. Madre del amor hermoso, ¿habéis visto cómo me ha ruseado ya el madafaka? ¿Pero qué le pasa aquí a la peña, tío? Voy a intentar hacerme la del bloque. Ahí está, o sea, voy a intentar buquearme, pero no puedes, amigo, no puedes. Te la he visto. A ver, si me tienes un bloque en la mano, pues está claro que me lo vas a hacer, pero bueno. Tengo esta espadita y no sé si me puedo poner armadura mejor. Sí, me la puedo poner, porque ahora mismo, o sea, tengo que ponerme esto o el pichaloca va a venir a por mí a matarme. Tengo dos de oro, igual... ¿Son tres de oro las manzanas? Ya no me acuerdo de lo que valían las manzanitas. Son tres de oro. Es que tres de oro son muchos oros. Tres de oro son bastantes oros, pero bueno. A ver si el madafaka pasa de mí completamente y se va a otro lado. Parece ser que sí, ¿eh? Parece ser que sí. Casi me mato por no darle click todo el rato. Por mantener el click y ya. Pero bueno, ya estoy aquí. Vamos a ver si puedo hacerlo lo mismo que me lo... Es que no lo sé, tío. Vale, ahora mismo está ahí el pibe. Creo que va a poner eso rápido, intentar ponerlo rápido, pero mientras tanto yo... Vale. Tío, mórete por favor. No, no me digas que me va a matar. Vale. Por lo menos yo le he matado a él. Por lo menos yo le he matado a él y esto no lo puede subir ahora mismo. Vale, el equipo blanco ha sido eliminado, gente. Nos lo hemos cargado. Nos hemos cargado, nos hemos vengado del madafaka que nos ha roto la cama. Ahora me mato yo solo, ¿te imaginas? Sería lamentable morir yo solo por caída aquí ahora mismo. Pero bueno, tenemos cuatro diamantes. No le he dado tiempo a hacer absolutamente nada. Lo que voy a hacer aquí va a ser... Mira, utilidad me voy a poner... No, utilidad aquí no es. Y antes de que me venga algún madafaka me voy a poner la piscina de esto. Y me voy a poner un poquito más de forjita para quedarme aquí en la base. Y pues conseguir más cositas, ¿no? Más cositas ricas. De hecho, ahora mismo lo que necesito, además de pillarme manzanas de oro, con estos ocho oros que tengo... Esta partida tiene pinta de que va a ser larga. No sé si es que me maten, ¿eh? Me voy a pillar un par de manzanuelas. Pero ahora mismo me quiero rusear la armadura de diamante. No de esto, de cómo se llama. De hierro. Así que, pues nada, vamos a pillarnos unos materiales, un poquito, sí. Unas herramientas, quiero decir. Esto, esto y esto. Me lo pongo aquí, me lo pongo aquí y me lo pongo aquí. ¡Dios! ¡Qué ortopédico estoy, muchacho! ¡Dios mío! ¡Madre del amor hermoso, muchacho! Es que estoy... Se nota mucho, se nota muchísimo que llevo inactivo bastante tiempo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver. El amarillo se ve que es nuestro vecino. Y a no ser que nos vengan por la espalda, yo creo que esto está bastante bien, ¿eh? Este no ha venido aquí, o sea que me llevo con cuatro diamantes. Perfecto, el amarillo lo podríamos matar. Pero de momento no vamos a ir a por él porque eso indicaría, o sea, significaría hacer una... ¿Cómo se dice? Una... Un puente hacia su base y no me interesa porque no quiero que pille el diamante él. Vale, tenemos muchas cositas de estas. Me voy a poner un afiladito bien rico con estos cuatro. Luego voy a ir aquí. Vamos a volver y me voy a pillar... De hecho, esto lo voy a hacer bien. La miel de sita esta. Voy a pillarme los diamantes del otro lado. Y esto lo pongo así para no matarme. Esto... El blanco es que se ha rendido antes, ¿eh? O sea, el blanco se ha rendido. Voy a hacer la... 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 La esta. Casi... Digo, es que me voy a... ¿No se ha rendido el blanco? ¿Este es el blanco o quién es este, tío? ¿Quién es este, tú? ¿Quién es este? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El equipo gris ha sido eliminado. Era el equipo gris. Yo no sé por qué pensaba que era el equipo blanco este Madafaka. Pero bueno, mirad todo el oro que me ha dado, ¿eh? Mirad todo el oro que me ha dado. Me voy a poner esto rapidito. Tenemos la manzanita. Me la voy a tomar ya enseguida por si acaso me aparece alguien en invisible. Que no creo. Pero por si acaso. Vamos a pillarnos muchas cosas de estas. Vamos a pillarnos tres bolitas de estas que las ponemos aquí. Y con esto ya estamos bastante mejor, ¿eh? Estamos jugando sin cama toda la partida. Recordad que al principio me ha venido el Madafaka a rusearme. Y nos lo hemos hecho de una manera bastante épica, ¿eh? Bastante, bastante épica. Me voy a hacer más manzanas porque ahora mismo no necesito el oro para otra cosa. Y esto que me ha matado, o sea, esto que me ha dado el Madafaka me ha venido muy, pero que muy bien. No sé quién queda vivo. Queda el amarillo que es mi vecino y el rojo con cama. Así que hay que andar con cuidado. De hecho, me ha traído... Me ha traído diamantes. Eso era lo que quería mirar. Si me había traído diamantes o no. Vale, pues con esto vamos a ponernos un poquito de armadura. De hecho, necesito un diamantito más para ponerme más protección. Y así ir chetaos. De hecho, lo que puedo hacer es volver, pillar estos diamantes, ir a mi base. Y cuando vaya a mi base y vuelva a mi base, me voy a poner mamadísimo. Gente, si os está gustando mucho este vídeo, ya sabéis que podéis apoyarlo con un buen like. Poner un comentario. Mago Madafaka, te amo. Sos el mejor. El rosas está muerto. Vamos a ver, venga. Pues vamos a continuar. Lo que más miedo me da ahora mismo es morirme yo solo, ¿eh? Os lo digo. Ah, bueno, y también tengo ratón nuevo que no lo he comentado. Pero estoy jugando. Es la primera vez que utilizo un ratón nuevo. Llevaba como 4 o 5 años utilizando el mismo ratón. Y ahora, pues nada, me tendré que adaptar. En el Minecraft sí que es cierto que no lo voy a notar tanto. Pero a lo mejor en juegos como Shooter, en Valorant o algo así, sí que lo notaré. Así que, nada, a ver qué tal. A ver cómo nos va. Esta es mi base, ¿no? Sí, esta es mi basecita. Vamos a pillar los diamantitos. Porque hemos pillado ya unos cuantos. Pero aquí vamos a pillar otros más. Perfecto. Y al amarillo le podríamos tirar. O sea, es que no paso ahora mismo. Ahora mismo paso de ir a por el amarillo. Voy a jugar un poquito pasivo. Que vengan a por mí, como ha pasado. Y mira, ya ahora mismo queda el amarillo y el rojo. El amarillo yo creo que va a venir a por mí. Así que la estrategia va a ser ir a por el rojo. Pero bueno, mientras tanto, ¿cuántos diamantes tenemos? 10. Pues nos vamos a meter aquí un poquito de esto. Me faltan dos diamantes para tener armadura chetadísima. Así que vamos a volver. Vamos a esperarnos ahí para vigilar al amarillo. Ojo a la estrategia que estoy utilizando, ¿eh? Poquita bromita. Poquita bromita que estoy aquí haciendo cositas de las mías, ¿eh? Vale, mira, el amarillo está allí. Ahora mismo no se le ve. Quedan 5 segundos. Yo creo que voy a pillarme la protección un poquito más chetada. Y entonces ya sí que iré a por él. Pero de momento no voy a ir a por él, ¿vale? Pues nada, seguimos avanzando. Nos pillamos una armadura buena. Bueno, más que armadura buena. Una protección. Y recemos para que no hayan ido al centro los madafakas. Ahora mismo tenemos protección 3. Que está bastante cheto, ¿eh? Me voy a pillar un arco y unas flechas. Y con esto yo creo que ya podemos ir haciendo cositas, chavales. Con esto ya... No sé si he visto unas partículas de alguien aquí en Invisible. Espero que no. Vale, no sé por quién, pero me ha dado la sensación de que estaba ocurriendo. El rojo está ahí, se está pegando. Y el rojo no sé si está en la otra punta. Entonces, ahora mismo lo que debería hacer es ir a por el rojo. Pero dando toda la vuelta. Y esto va a ser un poquito tedioso. Pero lo tengo que hacer, gente. Lo tengo que hacer. Amarillo fue derribado por el rojo. Así que ahora mismo la cámara de amarillo ha sido destruida. Perfecto. Y ahora espero que el amarillo mate al rojo. Porque si el amarillo mata al rojo, me viene bien. Si no, el amarillo es eliminado. Estoy lamentable. Estoy muy mal, gente. Porque ahora mismo el rojo va a volver a su base. Y eso a mí no me viene nada bien. Aquí no puedo poner nada. Voy a ir pillando los diamantes. Porque, bueno, siempre está bien pillarlos. Pero se me acaba de complicar la partida, gente. He llegado a la semifinal. O sea, soy semifinalista ahora mismo. Semifinalista solo espero no morirme yo solo, gente. Así que vamos poquito a poquito con la calma. Por aquí. Vamos por donde han hecho los puentecitos. Vamos a ir poquito a poquito. Poniendo aquí bloques para no matarnos. Un poquito, poquito, poquito. Vamos a ver si no no ve el rojo. Pero creo que tenemos un problema. Y es que no hay puente hacia la isla del rojo. Por lo tanto, no hay ni siquiera puente hacia los diamantes allá. Así que va a estar esto un poquito F. Pero bueno, vamos a intentarlo. Se puede, chavales. ¿Vosotros confiáis? ¿Confiáis o no confiáis? A ver. Porque yo no confío, ¿eh? Sinceramente yo no confío. Voy a poner un golem. Creo que lo voy a poner aquí. Buah, es que no sé si voy a necesitar... A ver, esto... A la C tengo esto. Vale, pues a la C voy a ponerme el golem. A la C me voy a poner el golem. Y el rojito no sé si está aquí o no está aquí. Voy a pillarme más bloques también. Necesito para ir a la isla rápidamente. Para no quedarme sin bloques. Rápido, rápido, rápido. Y yo creo que el rojo va a estar... Va a estar chetado, ¿eh? Yo creo que el rojete va a estar chetado. ¿Vosotros qué opináis, chavales? Uf, tengo mucho miedo, ¿eh? Tengo mucho miedo. Pero no hay miedo, en verdad. No hay miedo, chavales. No hay miedo. Vamos. Qué ortopédico me siento, os lo prometo, ¿eh? Me siento bastante ortopédico. Bueno, la buena noticia... No, no hay buena noticia, chavales. 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 Este hombre está muy... Muy chetado, ¿eh? Muy chetado este hombre. ¡No! ¡No! Chavales, he conseguido romperle la cama al motherfucker. ¡Pero no me ha dado tiempo a pegarle y a matarlo, tío! ¡Qué rabia! Si hubiera tenido más golems en vez de tantas bolas de fuego, lo habría... ¡Bah! ¡Qué rabia! No ha habido suerte. No ha habido suerte esta vez, chavales. No hemos podido. Pero bueno, he luchado como un titán, ¿eh? Para ser mi primera partida, después de estar tanto tiempo, tantísimo tiempo sin jugar BetWords. Encima jugando a 120 de ping, porque 120 de ping se nota. Está bastante bien. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, recuerda que estoy en directo todos los días a la plataforma morada. Tienes abajo en la descripción ese enlace. Y nada, si estás aquí, significa que me quieres mucho. Así que coméntate, quiero mucho, Madafaka, lo que tú quieras. Y nada, like favorito, suscribiros para más. Y nos vemos en la próxima, Madafakas. ¡Hasta luego!